¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles cómo hago yo estas ricas empanadas de cajeta. Espero que les gusten. Quedan crujientes y muy ricas. Vamos a partir una empanadita. ¡Miren qué ricas! Con su cajeta, muy rica queda. Veamos los ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras empanadas de cajeta, yo voy a usar un kilo de harina. Este es un kilo de harina o seis tazas bien apretaditas. Voy a usar medio kilo de manteca vegetal o dos tazas y media. Voy a usar una taza de azúcar. El azúcar va a ser a su gusto. Si usted las quiere más dulcecitas, le puede agregar más azúcar o menos azúcar, como usted guste. Yo voy a usar una taza y tengo este poquito más aquí para espolvorear mis empanadas. También voy a usar dos huevos para agregar a la masa y tengo otro huevo más, pero este va a ser para barnizar las empanadas. Entonces, vamos a usar una cucharada de vainilla, una cucharada de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Y la cajeta. Yo tengo cajeta horneable. Yo les recomiendo que busquen cajeta horneable para que no se les tire el dulce de la empanada, ¿ok? Y yo voy a batir con la batidora, pero si usted no tiene, puede hacerlo a mano también. Y vamos a usar la prensa o la tortillera con la que hacemos las tortillas. Y aquí tengo el papelito, yo así le digo, papelito para las tortillas. Y un tenedor. Bueno, vamos a mezclar todo para hacer nuestras empanadas. También vamos a ocupar una taza de leche. En lugar de leche, si usted gusta, puede usar jugo de naranja o agua. Bueno, en este tazón yo voy a poner la manteca. Y con la batidora voy a cremarla. Si usted no tiene la batidora, como le digo, con la mano vamos a cremar bien, bien, hasta que quede como una espumita. Trate de siempre tener la manteca a temperatura ambiente para que no esté dura. Bueno, aquí ya está cremada la manteca. Aquí yo voy a agregar la sal. Voy a agregar el azúcar. Y voy a mezclar otro poco. Ok, ya mezclé un poco. Ahora voy a agregar los dos huevos. Y voy a agregar el polvo para hornear. También la vainilla. Voy a seguir batiendo hasta que se disuelva un poco el azúcar. Yo voy a juntar un poco así para seguir batiendo otro poco más. Pueden tocar así un poco para que vean que ya no se sienten mucho los grumos del azúcar. Ahora vamos a poner la harina. Bueno, yo voy a ir integrando de a poquita. Voy a mezclar toda la harina y ahorita les muestro. Bueno, aquí ya terminé de mezclar bien con la batidora. Ahora voy a ponerlo en la mesa. Y en la mesa voy a agregar la leche. Porque si lo pongo aquí, la verdad se me pone muy pesado para la batidora. Y lo voy a hacer con la mano. Bueno, aquí hago así como un volcancito y voy a agregar la leche. Y voy a amasar muy bien. Voy a incorporar bien todo y ahorita les muestro. Miren, ya la incorporé. Bueno, vamos a hacer las bolitas para las empanadas. Esto va a ser el tamaño que usted guste hacerlas. Yo las estoy haciendo un poco grandecitas, pero yo las voy a cortar con este vaso. Ahorita les voy a mostrar cómo. Va a quedar un excedente, pues va a sobrar un poquito de la masa cuando la corte yo. Pero ustedes las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten, ¿eh? ¿Ok? Entonces voy a hacer todas las bolitas y ahorita les muestro. Para no aburrirlos aquí haciendo todas estas bolitas. Aquí ya terminé de hacer todas las bolitas. Ahora voy a hacerlas a un ladito y las voy a tapar. Les recomiendo que las tengan así con un trapito o una bolsita para que no se resequen mientras estamos haciendo nuestras empanadas. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tortillera, el papelito, la cajeta, nuestra charola donde vamos a ir poniendo las empanadas. Y vamos a hacer las empanaditas. Vamos a aplastar. Y vamos a poner nuestra cajeta. Esto va a ser la cantidad que usted guste poner. Le recomiendo que no ponga mucha porque aunque sea para hornear, si le pone de más quizás se pueda salir al calentarse. Vamos a doblarla. Yo aplasto aquí un poquito y sin quitar el papel, con el vaso, yo voy a cortar. Así. Quito el papel. Y aquí está nuestra empanadita. Le quito esto que sobra, que es lo que le digo que va a ser como el excedente. Lo vamos poniendo a un ladito. Y con nuestro tenedor, hacemos así en las orillas. Aquí está nuestra empanadita. Si ustedes quieren hacer para vender, esto es una técnica para que les queden todas del mismo tamaño. Y aquí está nuestra empanadita. Voy a mostrarles cómo compro yo la cajeta. La cajeta yo la compro así, en esta bolsa. Y también si gustan, pueden hacerlo aquí directo de la bolsa. Así. Ponemos directo de la bolsa y es más fácil. Ponemos el churrito así. Y ya doblamos. Ponemos sin quitar la bolsa. Marcamos con el vaso. Quitamos la bolsa. El excedente. Y con el tenedor hacemos nuestra marquita para que selle bien y quede más bonita. Bueno, yo ya hice una charola de empanadas. Ahora, el huevo que teníamos, vamos a batirlo un poquito. Mezclamos así un poquito. Lo batimos así un poquitito y le ponemos un chorrititito chiquito de leche. Así, muy poquito. Y con una brochita, vamos a ponerle a nuestras empanadas. Muy poquito, muy poquito. Así. Que no se nos tire en la charola. Para que no se nos pegole todo. Que nos quede bonito. Es muy poquito lo que ocupamos. Ponemos el huevo. Para este paso, ya tenemos que tener el horno precalentado. Yo ya prendí mi horno. Lo tengo a 180 grados centígrados. Como les digo del horno, no todos los hornos son iguales. Así que, ustedes tienen que checar la temperatura de su horno. Cómo les funciona mejor. Yo ya lo tengo precalentado. Y ahorita, yo ya voy a meter las empanadas de estas. Otro tip que les quiero dar. Si ustedes hacen estas empanadas, y las hacen todas, esto, el huevo. Pónganselo cuando ya las vayan a meter al horno. Yo lo hago así. Ok, ya le pusimos el huevo. Aquí tengo el azúcar. Y con la mano así, voy a agarrar poquitita. Y vamos a espolvorear nuestras empanadas. Poquito. Recuerden, lo dulce es a su gusto. Yo no puse mucho azúcar al amasar, porque la cajeta, pues, es puro dulce, ¿verdad? Pero, eso es a su gusto. Ok, terminamos de poner el azúcar y vamos a llevar al horno. Bueno, yo voy a meterlo al horno. Vean que la parrilla yo la tengo en el segundo de arriba para abajo, ¿ok? Vamos a meterla. Y les voy a decir cuánto tiempo lo voy a dejar aquí. Bueno, aquí las empanadas ya tienen 20 minutos en el horno. Si usted quiere, ya las puede dejar así. Ya se les dé un poquito de color aquí. Pero yo quiero que queden más doraditas. Entonces, voy a ponerlas en la parte de abajo de mi horno, así como lo hago con el pan. Para que queden un poquito más doraditas de arriba. Aquí las pongo en la parte de abajo de mi horno. Aquí va a ser poquito. Las dejé aquí dos minutos. Ya están doraditas. Voy a sacarlas. Mire, así las dejo yo de doraditas. Vean, están súper calientes. Entonces, vamos a dejar que se enfríen un poco para quitarlas de aquí de la charola. En la parte de arriba de mi horno, donde la metí primero, la dejé 20 minutos. Y en la parte de abajo, dos minutos. Pero, recuerde, el horno puede ser diferente el suyo al mío. Bueno, voy a hacer una charola de estas chiquitas, así con... Que las voy a cortar con la lata de atún. Y vamos y voy a ponerle así con la manga esta. Mire, así como viene. Le ponemos más poquita porque va a quedar más chiquita. Así y le... Vemos donde quedó la cajeta y ponemos ahí en el medio. Miren, vean qué bonitas. Aquí yo le doy la vuelta así a la tortillita porque mi tortillera, pues, como que las hace más delgaditas de un lado que el otro. Y para que se empare, le doy vuelta. Pero si la suya no es así, no ocupa darle vuelta. Bueno, voy a terminar de hacer esta charola de este tamaño de empanaditas y ahorita les muestro. Bueno, estas son las chiquitas que hice, miren, con la lata de atún. Estas las corté con la lata de atún. Vamos a ponerle el huevo. Para ponerle el azúcar. De este tamaño le puse 18 a la charola. Y el otro tamaño del vaso le puse 16. Bueno, vamos a poner el azúcar. Bueno, ya le puse el azúcar. Ahora vamos a meterlas al horno. Bueno, seguimos con las empanadas. Voy a terminar de hacerlas todas y les muestro. Bueno, yo ya terminé de hacer todas las empanaditas. Ahora voy a terminar de hornear y les voy a mostrar. Ya que termine de hornearlas, ¿ok? Vamos a poner el azúcar. Recuerden, si le cae un poquito a la charola el azúcar, no pasa nada. Pero si le cae huevo, ese sí cuando lo hornea, queda ahí muy feo. Por eso les digo que no les vaya a caer huevo a su charola. Bueno, termino de ponerle el azúcar y las meto al horno y les muestro ya que termine de hornearlas todas, ¿ok? Bueno, mi gente, pues miren, ya terminé de hornear las empanadas. Aquí están ya las empanaditas, huelen delicioso. Vean. Me salieron 44 empanadas de las que corté con el vaso, del tamaño este más grandecito. Y me salieron 18 de las que corté con la lata del atún. Es poquita la diferencia, pero sí es un poquito más chiquita esta. Voy a partir una empanadita para que vean cómo queda. Miren, están blanditas y vean la cajeta. Vean qué delicioso. La cajeta queda blandita, miren. Por eso les recomiendo que busquen una buena cajeta. Vean qué rico. Están muy deliciosas, en verdad se las recomiendo que las hagan. Voy a ponerlas en una canastita. Yo voy a acomodarlas en esta canastita. Miren qué bonitas. Bueno, a mí se me hacen muy bonitas mis empanadas. Háganlas ustedes también, van a ver que les van a gustar. Puse una servilletita, miren. Esta servilletita me la regaló mi madrina Celia. Ella siempre me regala servilletas. Ella borda muy bonito. Muchas gracias, madrina. Precisamente hoy me dijo que me iba a guardar una de las que está bordando. ¿Cómo ven? No, yo tengo que regalarle una de las que yo hago. Porque ella sí me regala muchas. Y vamos a poner unas chiquitas también. Miren qué bonitas estas chiquitas. Miren, voy a partir una de estas chiquitas. Vamos a partir una. Miren, por atrás quedan doraditas también. ¡Oh! Le aplasté de más. Pero vean, vean la cajeta. Vean qué delicioso. Bueno, mi gente, pues así quedan nuestras empanadas de cajeta. Espero que les gusten, las hagan y me digan qué les pareció esta receta. Es muy fácil de hacer y quedan riquísimas. Si les gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme. Les mando un cordial saludo. Y muchísimas gracias a todos los que han llegado a mi canal. Bienvenido a cada uno de ustedes. Bienvenido a cada uno de ustedes.